El tercero sobre la lona de este bello igual que de este bello escenario cuadrátano del palacio Piedemar Aquí este hombre que se ve en pantalla, Jorge Torres, capitalino, el hombre que viste de rojo con vivos en blanco Guantes en rojo, botines en blanco Surval, Alejandro Fuantar Sosa, también capitalino con este calzoncillo al estilo clásico Setenderón, mi estimado Tocayo, con negro y vivos en rojo, botines en color negro Aquí se resbala, Jorge Torres, la narración en la voz del señor Roberto Sosa Calderón de con el palacio para todo el mundo Aquí estamos Tocayo cuando ataca a Jorge Antara, Sosa ataca con los dos puños abriendo los cortes Y ahora Jorge Torres que tiene apellido, nombre y apellido del famoso Alacrancito Torres de alguna vez atrás, Jorge Torres Bueno, por lo pronto, Jorge Antara, Jorge Torres, el pantaloncillo rojo con zapatillas en blanco Alejandro Antara Sosa, pantalones en el comercial entre ellos Tiene que haber este pantaloncillo al estilo activito, cortito Negros con vivos en rojo, zapatillas en color negro Suntiéndose sabroso sin tomar ya simplemente el aspecto de estudio Nada, salieron a tirar trompadas a ver quién trae más estamina, a ver quién trae más guiamita en los niños Los dos en su guardia, los dos son de derecha Ahí tratando de encontrar el mejor ángulo para poder golpear aquí Se ensaña Jorge Torres con Alejandro Antara, que los dos Bastante latino, pero también rápido es Jorge Torres Esa, que los dos se conectaron muy bien con la misma mano y en la misma infección A la zona espática, está recibiendo ahora cruzado con la mano derecha Jorge Torres, aguantó el trancoso pero cuidado Porque tiene velocidad de puños y puntería también el hombre de pantalones Castigando, si usted lo nota, a la zona media del cuerpo Con golpes poderosos, golpes fuertes duros Se han intentado conectar a la zona espática para las ocasiones Otro, bonito, de mano derecha conectado por Alejandro Regresa y responde el hombre del pantalón rojo con intento de gancho De nueva cuenta de la zona espática Rapidito los dos muchachos se están teniendo en la categoría pluma Por cierto, de sermos suerte, ahorrando salidos, no gozo civil Qué difícil la tiene Allá, en San Juan de Puerto Rico, está defendiendo el título mundial pluma La misma categoría en el partido de estos muchachos Contra Juan Manuel López, el barico De nueva generación Muy rápido, muy rápido, va a dejar de levantar Sosa Muy rápido, incluso por ahí aprovechando esa velocidad Para la castigada en estas ocasiones La zona hepática, la boca del estómago Y también con este golpe de hombre con que ya la ha ingresado A la mandíbula en estas ocasiones Muy poco de sangre ya en el rostro, en la boca de Jorge Torres Sí, 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 señor, me quedó cerrado completamente la boca Y por eso me parece que vino esta pequeña inyección Se va a acabar el primero que hicieron que fue duro, que fue macizo, que fue de muchos golpes Me parece que eso no va a ser de esos viejos cuando la campaña nos llama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!